Me dices que tienes miedo de lo que pueda pasar Que cada día que pasa te angustias más Y buscas una salida para poder terminar Con esto que no querías, pero es la realidad Déjalo ser, que él puede sentir Quiere vivir dentro de ti Déjalo ser, que él te amará Y con las manitas abiertas te dirán Mamá 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 El silencio late su corazón, crece y se fortalece al oír tu voz. Déjalo ser que él puede sentir que quiere vivir dentro de ti. Déjalo ser que él te amará y con las manitas abiertas te dirá mamá. Déjalo ser que él puede sentir que quiere vivir dentro de ti. Déjalo ser que él te amará y con las manitas abiertas te dirá mamá. ¡No! ¡No! Mamá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.